La transmisiooooooooon Rojo, amarillo, azul y verde El escucio en verde El nuevo canal Aquí está la transmisión que estamos haciendo ahorita El escucio en verde El nuevo canal El TVD Meditalo, meditalo Porque queremos que salga bien el video Y que todos los amantes se puedan ver en el video Emisión Emisión No 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 Nombre se llama directo de Free Fire Así está el nombre del directo Nombre se llama directo de Free Fire Así está el nombre del directo Nombre se llama directo de Free Fire Así está el nombre del directo Ya, vamos para acá Sigue el día de aquí normal Seguimos redes, seguimos redes A ver, actualización, actualización Voy a saber, soy nuevo en Youtube Quiero empezar con Free Fire Y un espectador Tenemos, hola amigo, deja tu like Vamos a empezar con Free Fire Vamos a ver Empezar una parte de la explicatoria Ay 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 Deja tu like, gracias Lo estaba viendo, muchas gracias por dejar tu like Vamos a empezar con la partida Ay 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 Va a estar dura Que es clasificatoria Ya, como estaba en diamante Me bajaron a Platino Ve a oro, y de oro tuve que subir a Platino 2 No El chingo ahorita estaba jugando O sea, Platino 2 Tenemos que no salga porque tenemos medio lento estar concierto El directo va normal Ser espectadores Ser espectadores Voy a jugar aquí Voy a subir acá No se porque se me queda así siempre cuando voy a jugar Ay 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 Chamo Seguimos, seguimos Se nos trago Que no Que no sale en el avión Cuanto que no sale en el avión Ah no, tu no, tu no, tu no Escucha el avión Que no sale en el avión No, tu no Escuche el avión de Que no sale en el avión Que no sale en el avión Echa internet, que bestia Puedo poner Mi cara también aquí A agregar Evita la vuelta de imagen de la versión de un crew group Evita la vuelta de imagen de la versión de un crew group No puedo poner mi cara Que pena Que pena Ve Ya estamos aquí No entiendo nada No hace nada Que bestia No entendí nada Uy 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 Que paso No entendí nada No se porque se me puso lento así por repente Si estamos jugando bien Si estamos jugando bien Acuérdete botiquín rápido Y ahora tengo 50 de vida Como así se tendría 110 Algo raro Los secretos ocultos de Free Fire Ah Ya se nos puso normal Ya ven chicos Mi 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 introneo Mi computadora que también ha trastornado Otro botiquín Allá había un chaleco A ver Vamos a ver Esto Acá había un chaleco No me acuerdo Por cuanto era No sé Pero vi a uno Creo que era el chaleco No, no era el chaleco Acá Acá Las famas Vamos online por las famas No, no La fama gasta muchas balas Aunque sea mal Es buena Sino que La fama Ocupa muchas balas En un disparo hace 3 disparos Y como solo vienen 28 balas 30 Se gastan rápido Prefiero estas armas de aquí que tengo Ya saben No hablo Porque Estoy cansado Escuchamos car Se escucha Allá va a ver Quiere correr Quiere correr Desarpercibida A Con que tiene que ir corriendo No Bueno Perro Que muy bien Soy manco Soy bien manco Quiere venir Quiere abatazos Vamos a hacer abatazos Hagamos tin, hagamos tin Tin, tin, perro Ya, hicimos tin Ve, allá va uno Hicimos tin con alguien que no conocíamos Hicimos tin, vamos a coger este hongo No me engañes No me engañes Mátalo peor A ver si le damos uno en la cabecita Me dio duro, yo por traicionero Ve, me dio el de acá, habían dos Ah si, eran dos, pues mi compañero me estaba protegiendo Pero yo lo traicioné Soy traicionero Cuantos puntos nos bajaron menos siete Por traicionero Yo soy un traicionero Yo Vamos Muy bien Perdiendo puntitos Somos unos pros Perdiendo puntos A ver, primeramente voy a enseñar mis cosas Vamos a ver que por aquí enseñamos mis cosas Mis cositas Mis cositas Escribadas en Free Fire No quiero restaurar nada Abre YouTube Abre YouTube Tengo lento, solo esta página Solo Google Chrome se pone lento Vale, vamos, como esta apoyado el video Ay, que notificaciones que llevo Como esta el directo, como está, como está apoyado el directo Eh.. Un like Los espectadores Como esta el directo, como está apoyado el directo Eh.. Un like A ver, tenemos dos likes Alguien nos va a estar viendo Gracias Krat A tus likes, una de las piratas ¿Setting con un man? No puedo creer Un pelador Un pelador Un pelador Un pelador Un pelador Un pelador Muy bien, muy bien Estamos viendo, estamos viendo Hay, hay un pelador en vivo en prefire vamos a lanzarnos para Brasilia, Brasilia Franklin Fernando Quiñones García Franklin Fernando Quiñones García vamos por aqui vete uy uy a ver vamos a caer en una de estas casas la de acá la de aquí yami yami casi todos nos caemos escopetita maldita tenemos que vender a alguien con un arma mejor y nos vamos al lobby maldita que es eso chamo gallesta me vienen puras granadas para el club esta casa esta llena de paredes de club es la casa del club casa del club cuando sigo con el M4-1 M4-1 cuánto han de haber quedado por aquí silenciado aquí está la arma que te salvará la vida vamos para acá al frente no vi cuánta gente cayó pero creo que había cayó no buen par de gente uy no puedo coger nada corre corre papi chulo no ha caído nadie en Brasilia no crean no ha caído nadie en Brasilia uy acá hay bala acá hay bala donde hay bala estoy yo aunque me muera uy yo vi por aquí bala a ver allá está ya nos vio ya nos vio por aquí con el M4-40 el muchacho tiene Franco de arriba por aquí tiene que salir se murió el pobrecito no nos vio ADC para que lo hagamos matado así porque no nos habéis visto arriba hay gente ah ya lo vi asumate asumate porque tengo el silenciador no nos escucha es cierto porque me parece que no se imagina por lo que pasa ya no lo vimos ya no lo vimos tocamos el carrito y vamos no sé acá gente gente ¿donde están? ¿donde están? estudios y no se no se opusen a ver para si lo no creo o no se decir Y ya Ahí viene, ahí viene Ahí viene Man quería venir Me mostraba la mano No va a matar No va a matar Nos mató Yo si 10 nos va a matar Si decía yo Me bajaron dos puntos Son Dos Putos Puntos Estás en la Free Fire Puntos Agrega Canto de fuego Puntos 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 lo que dice no híbranos los 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 ay 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 qué rico huele esa comida tienen un poco chicos suscríbanse suscribanse y se lo mando se lo mando por la cámara web que encontré directo en cámara webcam la cámara webcam me Compara que caiga un truco en esta casita i Ya vamos a ver como nos va en esta partida Vamos a ver como nos va en la partidita de duo contra duo ¿Dónde se quiere tirar mi hermano? Ya vamos a activar el totem A ver donde se quiere tirar el perrito este Ya, lo tiramos por Brasilia entonces Eh bebe 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 Esperemos Vamos a caer en esas casitas que están ahí en el lago Caigamos aquí en Brasil y luego corremos para allá bebe Hermano caigamos aquí No llego allá Entonces caigamos en la casa que está aquí abajo Es que es una casa grande bebe Esa no, la que está abajo mío Como que no la puedo ver No la puedo ver No la puedo ver Esta que está aquí Esta que está aquí Esta de aquí Están las mismitas Uy uy nos caemos Nos caemos Nooo Que bestia chamo No se me comodo nato Chamotelo No se me comodo No se me comodo yo escuché un carrito y reventa y son caritas armas de ese mes no tengo boca no lo que deseábamos una boca por un a ver mi mamá dice que hay una arma de balanza mp40 ¿quién disparate ahora? 1-4-1 no me quedo con el 1-60 ya corramos, corramos vamos parate no lees a este muchacho vamos a brasil a lo vamos para allá yo no morí tan rápido chau brasil no parás en calo solo se me anda soltando este muchacho anda mal de las manos anda aguado anda aguado claro, mucho ejercicio mucha fuerza tiene en los brazos que rompió la cosita esa y se fue para abajo arriba hay uno creo que hay bien ah no son esos cordeles hacemos un buen chaleco, una buena maleta ah pues cierto no tenemos maleta pegarme todo esto los botiquines no tengo nada ah ya va ando corriendo, ya va ando corriendo ya va ando corriendo vea cuidado Cesar ya ya va ando corriendo vea arrimate uy allie esta cerca de la muerte ta cerca de la muerte No se muere, es inmortal No puede ser, se nos clavo, se nos clavo Cesar tiene poca vida, Cesar, Cesar Cesar, cuidado Corre, corre, corre Te dejé con poca vida, por eso te lo mataste Ay, que me cabía cuando se me traba Recuperarme rápido Por suerte los vi o si no, el señor no es un matado Que más puedo hacer por acá, si está más justo Acá dice mi mano que se está dando balas En donde, en frente Me gusta buscar el peligro Ah, te vi Está en esta casa, no es cierto Si, ya lo vi Cesar, vente Bueno, pusiste para el globo al final Ya, recupérate Se pone para el globo ¿Dónde está el globo? ¿Dónde está el globo? No, no lo ve Uy, está atrás de nosotros Cesar, tiene poca vida Dale, 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 dale Te estoy diciendo, míralos bien Sí, los mira bien Sí, yo estaba viendo al otro Y tú al otro no le hacían nada Ya morimos Porque cuál es el pito Va a ser un gran huevato Aquí ya me ha matado Aquí ya me ha matado a este Ay, 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 morimos Ay Ok Carajo Ya ha echado con el directo Ya ha echado con el directo Gracias.